El festejo a los muertos es único en México. Pascuaro, pueblo mágico de Michoacán, resalta por recibir a los difuntos con admirables ofrendas y arreglos en sus casas y panteones. La fusión de la cultura precolombina y las prácticas españolas resultan en una tradición de reconocimiento internacional. La noche de ánimas, el día que los vivos conviven y comparten con los muertos. En un ambiente festivo, las comunidades de Pascuaro dan la bienvenida a sus muertos, realizan marcos, caminos y una cruz de Tirinemi y Tzitziki, la flor de Cempasúchil, flor de 20 flores. La icónica Casa de los Once Patios también se une a las celebraciones con su mercado de artesanías, que en los cinco patios que aún conserva, se ofertan piezas de gran belleza y valor cultural. Cada localidad de Pascuaro y Michoacán participa y expone la relación de vida con la muerte, una celebración a la memoria. Notimex Gracias. 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 Gracias.